Muy buenos días, Steph, Pablo y toda la teleaudiencia de ABC TV. Efectivamente, estamos a poco más de 60 kilómetros de Asunción. Estuvimos realizando un breve recorrido acá por la ciudad de Atirá. Se pudo constatar que se mantiene bien esto de la limpieza. Ellos hacen honor al lema por el cual se le conoce, que es la ciudad más limpia del Paraguay. Inclusive está reconocida a nivel Latinoamérica. Lo que llama la atención es justamente que esta limpieza, justamente es raro que no se reporte un brote del dengue. Hay casos sospechosos del dengue, pero nos decían en el centro de salud que no fueron confirmados. Estos fueron notificados a fines de febrero y los primeros días de marzo. Y al no confirmarse, entonces, bueno, ya se descarta como que sea dengue. Entonces, no hay ni un solo caso del dengue. Pero persigue peligro, tendiendo que los atireños de repente viajan en otras ciudades de central, de repente a la capital, y bueno, a peligro de contagiarse y traer acá la enfermedad. Pero la clave para combatir esta enfermedad es la eliminación de criaderos mediante la limpieza. Y esto se puede constatar de que se está limpiando acá en la ciudad de Atirá al no existir ningún caso del dengue. Otro aspecto que también queremos resaltar de la ciudad de Atirá, luego de un breve recorrido que realizamos, es que estamos a casi un mes de las elecciones y acá no se ve prácticamente un ambiente político. No hay ni un solo afiche en las paredes, en las columnas, que estén instando el voto hacia algún candidato. Y esto es justamente esta consulta que le queremos pasar al intendente, que es Juan Carlos Mato. Inclusive existe una ordenanza municipal que le faculta a la Policía Nacional para intervenir en caso de que se quiera colocar algún pasacalle. Ellos están facultados aún para poder retirar esto. Así es, entrando en ese tema, desde el año 96, 1996, ya esto se estaba trayendo con un... Primeramente fue un, digamos, un acuerdo tácito que llegaron toda la gente, de todos los partidos. Luego ya se convirtió en ordenanza para proceder a retirar. Hay gente que viene de otro lado y un día la policía nos quiso retirar un pasacalle que se estaba instalando. Entonces se hizo una ordenanza sobre eso, pero hasta hoy día nosotros no utilizamos afiches, no utilizamos pintatas, pasacalles, ¿verdad? Y bueno, ya ves, y esto ya pasó en muchas elecciones y estamos siguiendo en eso. Se mantiene, ¿verdad?, limpia de polución visual también. Por otra parte, nos comentaba justamente antes de este enlace en vivo el hecho de que tienen pocos funcionarios en aseo urbano. O sea, que más bien la clave de tener muchas personas limpianos, sino que es mantener limpio, que la gente no esté ensuciando. Así es, tenemos 12 personales de aseo urbano, también que ellos hacen la recolección de basura los lunes y los viernes. Entonces, acá nuestro mayor capital es la ciudadanía, la gente, la fuerza viva, ¿verdad?, que hace bien su trabajo y trata de no ensuciar y por lo menos, ¿verdad?, vemos a gente limpiando frente a su vereda a la mañana, ¿verdad?, afuera y por dentro. Y bueno, estamos luchando. Es una lucha, como dijiste, nosotros nos decimos que estamos todos liberados. Hubo casos sospechosos, ¿verdad?, que se llevó a los laboratorios que son laboratorios, ¿verdad?, encargados y que es de la Sendepa. Ellos tienen que dar, ellos tienen que dar si el caso es positivo o no. Hubo casos, ¿verdad?, que dieron positivo, son laboratorios privados. Pero Sendepa es el que tiene que esto confirmar. Y según informe, ¿verdad?, de la tercera región, era que se sacó una información y eso fue, ¿verdad?, lo que a la gente le movió un poco y que a tirar está libre de dengue hasta ahora. Pero hay casos sospechosos que fueron ya desechados y que normalmente, y nosotros salimos mucho por todo el país. Muchas gracias, Intendente. Bueno, es lo que podemos destacar con el Intendente Juan Carlos Mato, quien salió a la oficina como para poder mostrar un poco acá la calle para que vea la audiencia. Hay muchos que están en el extranjero para que nos vean que la ciudad mantiene en alto lo que es su lema de mantenerse, de ser la ciudad más limpia del Paraguay. Es lo que podemos reportar acá desde la ciudad de Atirá.